Muy buenas noches. El 35º Encuentro Nacional de Escritores se inauguró en la Biblioteca Provincial Julio Antonio Mella de Camagüey. Participaron reconocidos intelectuales de la provincia y de otros territorios del país. Entre obras y palabras se enaltece la literatura. En la Biblioteca Provincial Julio Antonio Mella de Camagüey cobran vida los textos gracias al intercambio que genera el Encuentro de Escritores. Durante la apertura, el concierto homenaje 35 aniversario tuvo como invitado al dúo Confluencias. Buscar el intercambio entre los escritores principalmente del patio, pero ya lo hemos extendido hacia los escritores del país. Buscamos el intercambio de sus obras, la divulgación. Buscamos también enaltecer importantes personalidades, sobre todo del Camagüey. Y oír las experiencias de otras personas y a la vez saber los resultados de los proyectos que tienen los escritores ahora es una buena cosa. El programa del 35º Encuentro de Escritores incluye una exposición bibliográfica dedicada a Gertrudis Gómez de Avellaneda. Presentaciones de libros, conferencias y paneles donde personalidades de las letras confrontan investigaciones y enriquecen el diálogo sobre la literatura. La Galería del Centro de Información Antonio Rodríguez Morey del Museo Nacional de Bellas Artes exhibe la exposición La Habana Sueña Realidades. La iniciativa muestra el quehacer de dos creadores en función del desarrollo urbanístico de la capital cubana. A la luz pública y en un museo se exhiben dos proyectos concebidos para La Habana del siglo XXI por el reconocido arquitecto y diseñador francés Jean Nouvel. Ilustran la relación del creador galo con Cuba y su capacidad para traducir pautas socioculturales y económicas del país caribeño. Uno se titula Estrella y Cometa, lo diseñó junto a Mia Hack, proyectó viviendas sociales para el populoso barrio de Centro Habana, respetó el patio interior y la cultura puertas abiertas de sus habitantes. El otro, el almacén de la autoridad del francés en colaboración con el arquitecto cubano Pedro Darius Rodríguez, surgió a partir de una idea del curador y filántropo Gilbert Brownstone. Propuso una sugerente apropiación de un espacio ocupado por almacenes y otras áreas que estaban en desuso para enclavar un museo para el arte contemporáneo en Cuba. Brownstone valoró que ambos proyectos son dos meandros de lo que sí se puede construir. Consideró que Cuba necesita seguir construyendo a favor de la justicia y la cultura. Por eso, hoy, La Habana sueña realidades en el Museo Nacional de Bellas Artes. William Capote, Aleita Piñero Meneses, Canal Cubano de Noticias. Con esta información finalizan las culturales. Tenga muy buenas noches.